¡Hola, hola! ¿A que no sabes lo fácil que es hacer estos deliciosos biscuits? Te dejo por aquí los ingredientes para que los tengas a la mano y también en la descripción del video. Vamos a necesitar medio kilo de harina, 4 cucharadas de polvo para hornear, 20 gramos de azúcar, una cucharadita de sal, 150 gramos de mantequilla, debe de estar a temperatura ambiente, una taza de leche, un huevo, una yema. Es muy fácil. Primero a nuestra harina vamos a agregarle polvo para hornear. Bueno, mejor lo pasamos a un contenedor más grande. Ahora sí, agregamos el azúcar, una cucharadita de sal, revolvemos, y agregamos la mantequilla. Acuérdate, a temperatura ambiente. Si no la tienes a temperatura ambiente, puedes ponerla tantito al microondas. Revolvemos y revolvemos, revolvemos bien. Agregamos el huevo y la leche. Y todavía no le eches toda la taza de leche. Y seguimos revolviendo. La volcamos Y comenzamos a amasar. Si le hace falta, le podemos poner el resto de la leche, o si le falta harina, échale un poco más. Amasa y amasa y amasa. Ya que tengas la bola de masa, la vamos a cubrir con plástico y la dejamos reposar un poco. En este punto, puedes ir precalentando tu horno a 180 grados. Y en una charola, ponle papel para hornear. Y ahí vamos poniendo nuestros biscuits. Ahora vamos a comenzar a extender la masa con un rodillo. Si no tienes cortadora de círculos para masa, podemos utilizar un vaso para hacer círculos. Y con la tapita de una botella, podemos marcar unos circulitos en medio. Lo tienen que quedar aproximadamente en este grosor. Los vamos a ir colocando en la charola. Después, vamos a ir barnizando con una brochita la yema de huevo. Y vamos a meterlos al horno a 180 grados de 20 a 30 minutos. ¡Y listos! Recién calientitos saben de delicioso. Y más, si lo acompañas, por ejemplo, con mermelada o con lo que tú gustes, quedan bien esponjositos. Si la receta te gustó, dale un like, dale clic a la campanita para que YouTube te avise cuando suba una nueva receta. Suscrita para ver si chistes de mi abue. Los quiero mucho, 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 mucho. ¡Adiós! ¡Adiós!